bueno este es el samsung como pueden ver samsung galaxy j2 este celular es este bueno yo me lo he comprado es nuevo o sea nuevo ya lo ya está en uso es mi celular actual con el cual yo estoy grabando es el nokia sí pero bueno ahora vamos a verlo en detalle también vamos a ver este celular principalmente vamos a ver este que es el cual yo ahora estoy usando es como les digo el samsung galaxy j2 es con el cual voy a empezar a grabar los vídeos y ya que graba en hd igual que bueno este pero este es de más calidad bien vamos a ver un poco las características que trae este celular como pueden ver samsung galaxy j2 tiene una memoria de 8 gb como bien lo dice por ahí es una memoria de 8 gigas expandibles y o sea que podemos poner una micro sd y la podemos expandirse bien cuenta con sí como bien dice ahí lte cat 4 150 megas bueno eso es algo también lo que tiene procesador cual color de bueno que corre de bueno que corre a 1.3 gigas y giz página de 119, cinco milímetros que bueno aquí vale equivale a 47 pulgadas cuenta con bueno como pueden ver el quality o hd tiene un súper amoled como bien también lo indica ahí y como les decía, una memoria interna de 8 GB expandible como bien lo que podemos leer ahí nos dice la capacidad de la memoria interna puede variar en función del sistema operativo y de las aplicaciones preinstaladas que ya trae el mismo celular bueno, como les decía, tiene un super AMOLED lo cual facilita un poco la tarea del procesador como bien lo pueden ver ahí, un procesador rápido como les decía, que corre a 1,3 GHz y bueno, es delgado y fácil de sostener como nos dice ahí así que bueno, vamos a proceder a abrirlo obviamente, como les digo, este es mi celular actual lo cual yo ya lo utilizo y todo así que bueno ahí lo pueden ver lo sacamos, está apagado este mismo celular tiene, ya se puede ver por ahí vamos a ver si podemos hacer foco el vidrio templado, ya puesto porque bueno, es el cual, el mismo celular que yo utilizo así que decido, este, ponerlo vamos a encenderlo muy bien, ahí ven que dice Samsung Galaxy J2 tiene sistema Android como bien podían ver ahí ahí encendido y bueno lo que me olvidé de decirle es decirles es que tiene una cámara de 5 megapíxeles trasera que sería esa y una cámara frontal de 2 megapíxeles que es la que está ahí arriba al lado tiene los sensores de acercamiento son los cuales nos ponemos en el oído y nos detecta para que se active este altavoz en vez de el altavoz trasero bien nosotros lo desbloqueamos y ahí tenemos las aplicaciones y todo lo que nosotros tendremos bueno, en este caso yo tengo pocos pocas aplicaciones pero bueno tenemos varias para crear más si dejamos apretado acá por ejemplo podemos crear más pantallas donde pondremos nuestras aplicaciones también bueno tenemos la posibilidad de cambiar el fondo si poniendo alguno de los predeterminados que ya nos trae el mismo sistema Android de bueno Samsung también no de este mismo celular gadgets si que son bueno puede ser la hora si puede ser lo que es el tiempo los reproductores de música contactos y más además de eso también tenemos los temas los cuales podemos instalarle al celular si ahí mismo podemos verlos por ejemplo el tema clásico dulce bueno natural y otros también pero bueno yo tengo el este el mismo que trae Android si el mismo que trae el celular como pueden ver es muy fino este celular vamos a bloquearlo es muy fino si y como les decía tiene una cámara trasera de 5 megapíxeles y una frontal de 2 megapíxeles también incluye un led que es el flash digamos del celular tiene salida para auricular el cual cuenta con bueno auricular y entrada de micrófono y la salida y entrada de datos USB si también cuenta con el micrófono ahí lo podemos ver el micrófono por la parte de abajo el botón de desbloquear si y los botones que en este caso es un solo botón si el cual podemos verlo ahí que es para a ver para bajar o subir el volumen pero siempre es uno solo si el cual es bueno es del mismo material que es todo plástico lo cual está alrededor del celular si además también tenemos el botón de acá abajo que es el mismo o es el botón de inicio si si nosotros apretamos acá nos haría la función de encender la pantalla y bueno si nosotros tenemos algún código o patrón de seguridad lo podemos este desbloquear en mi caso no porque bueno ahora se lo he sacado simplemente con deslizar ya basta si lo apretamos es lo mismo si y bueno tenemos por ejemplo si abrimos alguna no sé aplicación vamos a poder encontrar por ejemplo este es mi gmail si vamos a poder encontrar que con este se retrocede pero la aplicación sigue abierta así que nosotros vamos a ir a la ventana si a este botón que es de ventanas y la podremos cerrar desde la cruz o simplemente correrla hacia el costado y ha quedado cerrada como pueden ver ahí dice no hay aplicaciones este es el celular Samsung Galaxy J2 el cual ahora vamos a iniciar todos los videos si van a ser grabados con este mismo celular tiene una cámara muy buena y lo bueno es que también tiene flash podemos incorporarlo a la grabación si es en un lugar oscuro y bueno ahora vamos a ver este celular que es el Nokia así que bueno ahora lo vamos a ver bien en detalle ya filmado con este celular ahora nos vemos bueno y aquí tenemos ahora si grabando con el Samsung Galaxy J2 tenemos aquí el celular pueden ver que con este si puedo hacer foco manual si yo lo acerco y todo aprieta en la pantalla y se ve perfectamente lo cual con este Nokia el Nokia Lumia 520 no lo podía hacer por eso en algunos videos no hacía foco o enfocaba solo y no se veía muy bien ahora si así que bueno este es el Nokia Lumia 520 si vamos a abrirlo este es el ex celular mío ese con el cual grabé todos los videos anteriores si porque todavía no he grabado ninguno con el Galaxy así que bueno acá está este al igual que el otro también tiene la pueden ver ahí también tiene la ahí está el vidrio templado si los dos que he comprado yo lo tienen porque bueno quería que justamente este este se me cayó a mí y cayó así lo cual bueno se rompió la pantalla yo tanto que cuido los celulares y todo justo a mí bueno se me rompió así que bueno le cambié la pantalla fue la parte táctil si la parte táctil no la pantalla así que bueno le tuve que cambiar eso y pueden ver que acá quedó un pequeño pedacito de papel que es del cobertor de la pantalla cuando la instalaron así que bueno es eso al igual que el otro trae acá ahí arriba el sensor de proximidad si el cual ahí lo pueden ver con la luz ahí se nota el cual nosotros cuando nos acercamos a el oído si nos detecta y se activa este este parlantito y no el que tiene atrás que bueno en este caso lo tiene acá abajo si lo pongo el bueno queda medio feo poner acá abajo un parlante porque se puede bueno en el caso que ponemos el altavoz se puede saturar con el micrófono que lo tiene acá adelante si ahí tiene el micrófono a ver si lo podemos ver ahí abajo tiene el micrófono no se guían por esto porque este esta este perdón este vidrio templado es de otro celular el cual bueno lo instalaron pero bueno no era para el el Lumia 520 sino que era para otro modelo y bueno este al igual que el Galaxy J2 tiene una cámara de 5 megapíxeles este tiene sistema Windows tiene Windows 8 lo bueno de este celular es que tiene el botón directo para la cámara y tiene dos posiciones primera posición es el modo este de modo como es enfoque lo cual podemos enfocar para tomar una imagen y si lo apretamos a fondo podemos tomar la foto tiene todos los botones de este lado como pueden ver botón de desbloqueo el del volumen que es igual que el otro celular que es uno solo pero comanda tanto de subir como bajar el volumen y el de la cámara así así que bueno los desbloqueamos en este caso este tampoco tiene seguridad ni nada así que se levanta y ahí podemos ver bueno justamente tengo prendida la luz a ver si la apagamos ehm se nota un poco más los colores lo que pasa que bueno acá no tengo muy buena iluminación pero bueno vamos a prender lo bueno este fue mi primer celular muy bueno estuvo y bueno pueden ver que hay aplicaciones y todo para instalar porque no lo he usado más pero bueno está perfecto me quedó un poco chico a mí en digamos lo que viene siendo la velocidad porque bueno tenía algunas aplicaciones ya instaladas pero si necesitaba poner alguna otra cosa más ya empezaba a tildarse entonces me tuve que cambiar de celular y fíjense que como les digo si yo aprieto el botón de la cámara si ya directamente entra al modo cámara si pueden ver que es como que tiene un pequeño delay la cámara el moverse pero bueno el modo de filmación también tiene un pequeño delay lo cual con el Samsung J2 no se nota tanto si bien tiene un pequeño delay pero no se nota tanto como esto fíjense que yo lo muevo así y tiene un delay bastante bastante perceptible bueno además de eso como les digo también tiene el botón de inicio como es el de el Samsung J2 y bueno como la mayoría de los celulares actuales pero este es táctil si en el celular entero que recién les mostré es un botón o sea que nosotros tenemos que pulsar ahí en este esto táctil también tiene un botón de búsqueda si abrimos ahí o más bien apretamos nos abre el navegador que en este caso es el navegador Bing tenemos ahí puesto cambia de cambia de fondo y todo así que bueno este no tiene cámara frontal pero si tiene una cámara trasera que es de 5 megapíxeles igual que esta no tiene flash eso es una mala este incorporación o sea que no tenga flash tendría que tener flash y el celular el perdón el parlantito que está abajo si también no me gustó eso tendría que estar arriba del parlante si hay otros celulares actuales ahora que ya vienen con digamos sonido estéreo parlante estéreo lo cual está mucho mejor porque al momento de ver un video podemos escuchar en estéreo lo cual en un celular así o como el J2 no se puede a lo sumo que bueno tenga una especie de de algo que los dos canales lo mande a un solo parlante pero bueno no es lo mismo que escuchar en estéreo tiene como también el otro entrada y salida de auricular si también es la entrada del micrófono y la conexión USB si para recargar y para datos así que bueno este es el celular no les mostré tampoco en el otro se los mostré lo que trae la caja porque bueno es simplemente trae todo trae auricular y bueno traía la batería que ahora la tiene puesta y por la parte de acá trae cable USB que es bastante largo el de el Nokia si es muy bueno y es de un material de tipo tipo goma así que bueno está bueno y además trae bueno el cargador por acá y el manual una garantía y algunos bueno cobertores papelitos que traía que ya se los he sacado a todos eso es lo que trae lo mismo el J2 si nada más que bueno yo el Samsung J2 nada más que yo no se los mostré porque es lo mismo si es lo que trae todos los celulares digamos así que bueno vamos a guardar por ahí para un poquito luchado no importa y ahí está ahí tenemos todo así es como me venía a mí nada más que bueno yo le puse el vidrio si eso fue todo por hoy esperemos que nos veamos en otro video y bueno lo que no les dije sobre este celular también tiene como les dije una cámara de 5 megapíxeles que es única y también graba en 720 FRAP por segundo o sea 720 la resolución en 30 FRAP me parece que grababa déjenme un cachito que lo busco que lo tengo por acá y es en realidad si 30 FRAP 30 FRAP por segundo lo que graba este celular en HD 720 es igual que este pero bueno este parece que tiene un poco más de calidad quizás el procesador de la imagen es mejor así que bueno nos vemos en otro video próximamente no lo quiero adelantar mucho pero voy a estar con otra cosa para desempaquetar algo bueno nuevo también así que bueno próximamente si Dios quiere vamos a tener eso también tengo pendiente el video de las barras LED que lo estoy tratando de subir próximamente y bueno esperemos ver algunas otras cositas más nos vemos en otro video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!